Música Vamos a hacer una foto para Ciudad.com Me van a maquillar, me van a peinar Así que van a ver otras Florencias y no esto Que están viendo acá Tengo un poco de color She gave me the king She was wheeling and dealing Just doing her thing She was holding a pair But I had to try Her deuce was wild But my ease was high But how was I to know that she'd been Para Mariana y Mariana Ahí está Música 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 She's got that She's got that Can you tell she's got that Esa foto es muy linda Chau 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 muy cuidado. Gracias, gracias. Estás divina, Flor. Una bomba sexual. No, no, ya está, ya lo dejé. No da resultados que te tirés arriba de los tipos. No, ya está. No, pero tiene con qué, tiene con quién conquistar a cualquiera, así que que siga adelante. ¿Por qué no te volamos? No me diste bolillas, él me dijo que me estabas esperando afuera. Hay un fake que le habías dicho, hey, ching. Sí, te volvió afuera. No la quería sacar, la quería sacar. Le dije, ¿estás esperando? No, no, no. Bueno, muy bien, a todos se la pasaba. ¿No tenemos más palabras para elogiar a la bella? No, la verdad que está divina, mira que es una bomba sexual. Bueno, no miré, no miré. Flor, a ver, podemos analizar personalidad, la sonrisa, podemos analizar un poquito más. ¿Cuántos romances te inventaron ya desde que saliste de la casa? ¿200? No, no, sí, tres. Bueno, listo, ya está, yo ya salí del... Bueno, ¿saben qué? Le voy a pedir la posta a Zaro. A Zaro, qué fiesta. No, a Flor es divina, pero... También le dijiste que no. Está encontrando... No, también le dijiste que no. Es verdad, es que es un pase ahí. Es brujo a salir a la tercera. Hace bullying. Voy a hablar con la tribuna, que bastante bien se está portando. Sí, la verdad que es una santo. Ahí se quedaron callados todos. No, porque no es que es miedo, Flor Sacanti. Sí. He 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 he.